¿Qué es el Estadio Nacional? Es un tamaño casi que del evento en todo sentido y vamos a contar con una cantidad muchísimo mayor de rampas de lanzamiento, rampas de aterrizaje, unas rampas que nunca se han construido anteriormente precisamente por efectos de espacio y también una cantidad de trucos que van a poder realizar los pilotos que anteriormente no se podían realizar, ya que ahora podemos aumentar la distancia entre la rampa de impulso y la rampa de aterrizaje de 75 pies a 100 pies, eso representa casi 33 metros de distancia entre una y otra, para ver posiblemente doble backflips, frontflips, una serie de diferentes saltos que repito, nunca en la vida se habían realizado acá. Aparte de esto que nos menciona, ¿qué representa para ustedes el trasladarse de sede al Estadio Nacional en cuanto a reto y demás? Sí, definitivamente es un reto, el Estadio Nacional para nosotros no es nuevo, hemos sido productores en muchísimos eventos en el Estadio Nacional, pero nunca de este tipo. Sí representa un reto, repito, el poder ajustarnos al tamaño del estadio, pero yo creo que también era algo indispensable para lograr que los pilotos vinieran a Costa Rica a realizar estos saltos que les digo, con un nuevo formato totalmente diferente de competencia, que los va a obligar a darse mucho más y por supuesto a beneficiar al público con estas nuevas modalidades de salto. Normalmente en el Zapriza hemos manejado alrededor de 18 mil personas, esta vez estamos manejando 39 mil personas, la capacidad que le vamos a dar, así es que van a tener la oportunidad muchísima gente que anteriormente, tal vez por aspectos económicos de no había podido asistir, como dije anteriormente los precios están mucho más accesibles, también se me olvidaba, pueden ser adquiridos en tres cuotas a través de las tarjetas Credomatic, así es que hay muchas posibilidades, hay un área de gramilla que va a estar ahí la gente a la pura par de los saltos, como ha sido tradicional en años anteriores, importantísimo que las compren con buen tiempo, ya que pues son numeradas, así es que se van a ir de primero las mejores posiciones, en este caso no es el que llegue primero al estadio, sino el que lo compre primero. ¿Cuántos pilotos tendremos confirmados este año? Me imagino que tendremos muchos de los tradicionales y también algunas sorpresas que irán siendo anunciadas en los próximos días. Voy a darlas de una vez, la verdad, normalmente en años anteriores los pilotos que hemos tenido obviamente están dentro de los 10 primeros, el año pasado el ganador de los X-Knights a principios de año fue Tomás Pallés, y durante todo el año aparecieron dos pilotos que han sido importantísimos en el mundo internacional de las competencias, en los X-Fighters y en los X-Games, como es el caso del señor Clinton Moore y de Josh Sheehan, dos australianos que los hemos invitado desde hace cuatro años al país y nunca habían querido venir a Costa Rica. En el momento en que supieron que era en el estadio nacional y las nuevas condiciones para efectos de realizar su competencia, nos confirmaron su participación. Y estamos hablando del primero y tercer lugar del 2015, internacionalmente hablando. El primer lugar fue el señor Moore, el segundo lugar Pallés y el tercer lugar Sheehan. Así es que vamos a contar con una planilla de competidores nunca antes vista. Además de que da la casualidad que por primera vez los cinco, estamos hablando de estos tres, Mastaca y Torres, nunca habían competido juntos. Nunca se había dado la oportunidad de competir todos a la misma vez. Y esto se viene a dar ahora en el décimo aniversario de los X-Knights. Viene también Villegas y viene también el señor Carter, que es también otra situación especial. Carter, Pallés y Torres han sido los únicos ganadores del X-Knights en estas nueve ediciones anteriores. Y es la primera vez también que van a estar los tres juntos compitiendo. Importante anunciarle a los seguidores de PuroMotor dónde pueden adquirir las entradas, qué precios en las diferentes localidades. Sí, nuestro patrocinador principal es Momentus Credomatic. Y a partir de este lunes, todo lo que son tarjetas billentes de Credomatic, de la tarjeta, primero la de American Express y posteriormente cualquiera de Credomatic, pueden adquirir las entradas directamente con publictickets.com si los quiere comprar a través de la internet o también las puede comprar en los más por menos en los puntos ServiMás. Ahí se pueden adquirir ya directamente en la ventanilla. Y a partir del 30 de este mes de enero, ya pueden utilizar cualquier medio de pago, no necesariamente solo tarjetas de crédito Credomatic. Bueno, eso es otra muy buena noticia también para todos los seguidores del mundo de las motocicletas. El hecho de hacerlo en el Estadio Nacional también nos ha permitido reducir costos. Ahora vamos desde los 7 mil colones, lo más barato, hasta los 35 mil colones, que son las zonas ya preferenciales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.